Se muestra todo Ahí está, ahí está No, se fue la campeona Se metió Se metió, mamá Se me fue Y bienvenidos amigos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo he vuelto Después de casi dos meses de ausencia En el cual estuve un poco Fuera de juego Pero bueno, ya estamos volviendo con los chicos ahí Metiendo a los circuitos, avanzando de ronda Así que bueno, esperemos poder clasificar Hacia las finales En el día de hoy les voy a mostrar Una partida en la que realmente me pasa de todo Obtengo 18 kills Bullá Y mato a un hacker, gente Sí, maté a un hacker El que estaba utilizando de esconderse Piedra tras piedra Adentro, así que Un asco, la verdad Tienen que verlo Y cómo lo logré matar Así que bueno Fue épica la partida No se la pueden perder No olviden Suscribirse al canal Si les gustó este video Activar la campanita Para seguir viendo Este tipo de videos Ya que ahora voy a estar Un poco más activo Y Por último No olviden ir a A mi Instagram Biogamer. Arroba Biogamer.ff Y Y bueno Si gustan Me siguen Ya sin más nada que decir Vamos a A lo que es el videíto Y saludos a todos A lo que es el video Muy rápido Y ¡Suscríbete! 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 Todos se te están viendo Pero si en Fagete te puede atravesar todo Atraviesa todo ¿No? A ver, no puede matar al falso ¿No? ¿Y otro? No puede matar al falso No puede matar al falso No, se fue la otra piedra Se metió Se metió, man Qué asco No le puede lanzar la mira, boludo No, pará, pará Este tiene que venir para acá Sí Va a ir para arriba Va a ir para arriba No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no